Y desde la semana pasada le venimos haciendo seguimiento en hora 13 noticias al anuncio que hizo la USPEC de suspender el contrato de alimentación en las URI y estaciones de policía. Pues el día de hoy se hizo un anuncio importante entre el Ministerio de Justicia, la Procuraduría General, la Defensoría y algunos alcaldes del país. Se extenderá por tres meses más este contrato y se llegaron algunos acuerdos y compromisos que deben hacer o que debe hacer el gobierno nacional. Escuchemos precisamente al director de ASO Intermedia, las ciudades intermedias del país, quien reacciona a este anuncio. El Ministerio de Justicia y Derecho se compromete a tramitar un proyecto de ley en el Congreso de la República. Circunstancia que desde ASO Intermedia estamos también dispuestos a hacer ese ejercicio de acompañamiento, de socialización, a estar en el debate para que los señores congresistas de Colombia comprendan, entiendan las dimensiones de este ejercicio. Y que si lo hacemos podremos también ir caminando por los senderos de cumplir la resocialización de las penas en Colombia. ¿Sabías que ya ahora 13 Noticias cuenta con plataformas digitales? Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio.